...prolijo. Yo creo que si uno mira todos los proyectos que entran al Parlamento, no sé si hay alguno prolijo. Yo creo que todo... No lo digo con afán de mirar en menos... Al contrario, creo que todo proyecto es perfectible, todo proyecto... En la misma medida que hay una discusión, en las comisiones van apareciendo temas nuevos. Así que yo no le tendría miedo a eso. Creo que cualquier cosa, lo que dijo la Corte Suprema, me parece que son dos campos paralelos. Una cosa es la acogida a la niña, al adolescente o a la mujer y otra cosa es la denuncia, pero pueden ser paralelos. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que está ocurriendo hoy día es que justamente estamos poniendo en el debate una situación que tenía el país que era muy, yo diría, tortosa para las mujeres que llevaban un feto, por ejemplo, inviable. Nosotros hoy día tenemos alrededor de cinco a seis mujeres que estamos apoyando en la corporación que tienen fetos inviable y que los médicos están esperando hasta las 24 semanas para hacer interrupción del embarazo. Y que en realidad no lo llaman un aborto porque los abortos son hasta las 22 semanas. Entonces hay casos concretos de mujeres. Y en ese sentido, decirle a la diputada que nos está planteando el aborto como un método de planificación familiar. Creo que eso queda sumamente claro en el proyecto de ley. Creo que lo que ella planteaba, claro, hasta el año 64, evidentemente, el aborto era un método de planificación porque no existían los métodos anticonceptivos. Pero una vez que ingresan los métodos anticonceptivos a la salud pública, y el doctor Molina nos puede explicar con mayor detención, lo que hace justamente es bajar las tasas de mortalidad de aborto. Pero eso no dice relación con lo que usted estaba planteando, diputada, sino que lo que estamos diciendo son casos que alrededor de un 3% son los del aborto total que estaría dando en Chile. Y por otro lado, en el caso de la violación, nosotros creemos que es una decisión de las mujeres. Creo que la violación es una de las torturas más grandes que pueda tener una mujer. Es una herramienta, un arma que se usa incluso en las guerras. Cuando uno empieza a ver todas las pequeñas, grandes y pequeñas guerras de este último tiempo, llamada enfrentamiento entre los países, la primera arma es violar a las mujeres. Y se violan niñas hasta mujeres adultas y mayores. Así el Papa Juan Pablo II en un momento decidió entregar la píldora de anticoncepción de emergencia a monjas que habían en el Congo que habían sido violadas desde los 14 a los 80 años. Entonces hay que ponerse en la situación, en el contexto, mirar qué le está pasando a esa mujer que está sufriendo y no desde una moral única, sino que mirar la diversidad de morales y éticas que existe en nuestro país legislar. Porque todos pensamos distinto y tenemos que tener, por lo tanto, una legislación que abarque. Por eso el proyecto de ley, y una última cosa, también necesita acompañamiento. Y acompañamiento en el proceso en el que una mujer decide, por ejemplo, seguir con una violación y no dejar a las mujeres solas que se las deja solas. Y si una mujer decide interrumpir, también acompañarla. Es un Estado que en general se preocupa poco a las mujeres en el campo de la salud sexual y reproductiva. En este momento, yo creo que hay muchas mujeres que están sufriendo. Nosotros tenemos casos donde los médicos las mandaron a rezar. Y ella es católica, ella es una mujer católica y la mandó a rezar. Otro médico la mandó a subir escalera y a bajar escalera. Si es el tratamiento médico que nos están entregando los profesionales salud, entonces vamos a decir, ¿qué les están enseñando en la universidad? Porque yo espero, por ejemplo, para una tuberculosis o una enfermedad pulmonar que me den antibióticos. Pero esa no puede ser la regla general. Yo creo que estás minimizando a los médicos con esos comentarios. Yo no te interrumpí porque lo que yo quiero es que los médicos nos entreguen todas las terapias que existen, nos informen acerca de lo que pasa en el mundo. Y no por una cuestión religiosa, confesional, digan, yo no quiero hacerlo. Eso es la opción de conciencia individual. Doctor Donoso, interesante este...